En un mundo lleno de héroes del deporte y atletas de élite, a veces la verdadera inspiración proviene de los lugares menos esperados. Esta es la historia de Cliff Young, un hombre común de 61 años que desafió las expectativas y se convirtió en una leyenda en la carrera de 600 kilómetros entre Melbourne y Sydney. Cliff Young creció en una granja fuera de Adelaida, donde nunca pudo permitirse tener caballos. Pero eso no lo detuvo. Las tormentas en esa parte de Australia eran brutales, y Cliff solía perseguir al ganado durante días para protegerlos. Su experiencia corría mucho más profundo de lo que cualquiera podía imaginar. Cuando se presentó para la carrera, nadie pudo creer lo que veían. Con 61 años, llevaba botas de goma y un enorme overall. La gente pensaba que era un espectador. La carrera de Melbourne a Sydney es una prueba de resistencia de 600 kilómetros que se celebra anualmente. Los atletas de élite de todo el mundo participan en este desafío. Pero Cliff Young no era un atleta de élite, y su estilo de correr era único. En lugar de un paso aerodinámico, parecía un pato, pero eso no lo detuvo. La sorpresa llegó al final de la carrera cuando Cliff Young cruzó la línea de meta un día y medio antes que cualquier otro competidor. Los medios de comunicación finalmente descubrieron el secreto detrás de su éxito. Cliff Young no dormía durante las pausas como los demás. Seguía corriendo inquebrantablemente, basándose en su experiencia en la granja. La historia de Cliff Young nos enseña que con el paradigma adecuado, cualquier persona puede lograr lo impensable. Sin limitaciones, el potencial humano es ilimitado. Hoy en día, el paso de Cliff Young se ha convertido en una técnica adoptada por muchos corredores de larga distancia. La historia de Cliff Young nos recuerda que la verdadera determinación y la voluntad inquebrantable pueden superar cualquier obstáculo. Cliff Young se convirtió en un símbolo de perseverancia y un recordatorio de que en la vida, a veces, los auténticos héroes vienen en envases inesperados. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, recuerda la historia de Cliff Young. Con el paradigma correcto, cualquier cosa es posible. Gracias por unirte a nosotros en esta inspiradora historia. Si te ha gustado este video, no dudes en darle like y compartirlo con otros. Nunca subestimes el poder de la perseverancia.